¡Buenos traques! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de PlayStation 5 y en el día de hoy les voy a mostrar cómo tienen que hacer para aparecer offline y que sus amigos no se den cuenta de que ustedes están online o les puede molestar a alguien y se den cuenta de que te acabas de conectar a tu PS5, entres y nadie se den cuenta de que has entrado a jugar Vale, pues ya hemos iniciado sesión, vamos a irnos a nuestro perfil aquí en el menú de acceso rápido por abajo vamos a darle a nuestro perfil y vamos a darle a salir, vale, también podemos hacerlo desde aquí, vale, por si se nos ha olvidado podemos poner mostrarse offline, pero aquí pues a lo mejor ya les llegó la notificación a los amigos y ya se enteraron de que estás ahí pues jugando, a lo mejor en horas no de vidas y bueno, le damos a salir entonces aquí nos va a mostrar los usuarios que tenemos en la consola registrados yo solamente tengo uno, pues aquí tú le darías por si no lo sabías, vale hay gente que sí se ha dado cuenta que está aquí el botón de opciones pero aquí pues tú también le podías dar a mostrarse offline, vale, una vez te muestres offline ya puedes jugar tranquilo y tus amigos no se van a dar cuenta de que estás conectado así que amigo, aprovecha esta opción para que no estés jugando con alguien que no te gusta estás jugando con un tío que te agregó, no sabes ni quién es si te invita a jugar al Fortnite o lo que sea aplica estos consejos si te han gustado, ya sabes, deja un like comentame aquí en los comentarios si te has servido si tienes alguna duda, contáctame en las redes sociales para cualquier pregunta y suscríbanse a los nuevos un lenguitazo en la cara de Leopoldo nos vemos, chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!